O si hubiese intentado hacer un golpe de estado, ya tuviera el pueblo, hubiese reaccionado. Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo en las noticias más resaltantes. Comenzamos. ...de prisión preventiva del investigador Castillo Terrones en el proceso seguido en su contra por la Comisión de la Organización Criminal y otros y de rebelión en agravio del Estado. Expedientes 5, 20, 23, 1 y 39, 20, 22, 2. Esta audiencia además va a ser registrada en audio y video. O sea, son dos prisiones preventivas que están corriendo y vamos a hacer en la medida, doctora, que sea posible, a la doctora Mesa y a la defensa, los argumentos de una y de la otra paralelamente y luego para poder trabajar acá en el consulado. Voy a acreditar a los asistentes por la Fiscalía. Muy buenas tardes, señor juez supremo, Galinka Mesa Sala, Fiscal Suprema Junta de la Seguridad Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con domicilio procesal, en la avenida Boncay, edificio principal del Ministerio Público, oficina 836, con correo electrónico gemes arroba mpfm.gov.pe, casilla electrónica 106255 para efectos de notificación. Muchas gracias, señor. Gracias. Por la defensa del señor Castillo. Señor magistrado, buenas tardes y buenas tardes con todos los asistentes a esta plataforma virtual. Por la defensa técnica del señor José Pedro Castillo Tarrones, el abogado Luis Walter Medrano Giro, con casi electrónica 4907, correo electrónico Luis Medrano, abogado arroba mpfm.com y teléfono de contacto 954445561. Gracias, señor. Muchas gracias. ¿Defensa pública? Gracias, señor magistrado. Ante todo, muy buenas tardes con todos los presentes. Tiene la defensa pública Gisela Fernández Ríos, inscrita en Colegio de Abogado del Cusco, con número de colegiatura 4579, señalando mi domicilio procesal, llevo en Caravalla 351, quinto piso, oficina 501. Estamos presentes a diligencia por defensa necesaria. Gracias, señor magistrado. Gracias, doctora. Doctor Matías, usted representa la procuradoría. Buenas tardes, señor juez supremo, es el abogado Martín Eduardo Matías Jamos, profesorio Obrecht, de abogado de Cañete 150. Me solemos protestar, que no caravalla los 315, piso, oficina 501, se acaba haciendo. Bajo electrónico, José Matías Serrano, hoy en el punto como celular, 965605361, casilla electrónica 75265. Señor juez supremo, parece que había una duplicidad de oficios en el momento, solicitar la defensa pública. Sí, hace sentido. Ok, gracias. Se encuentra presente la defensa del señor Castillo, que es el doctor Medrano, con lo que agradezco la presencia de ustedes en esta audiencia. Quedan y pensan de continuar en la misma. Permiso, José. Gracias, maestra. Gracias. Doctora Mesa, tiene el uso de la palabra. Ah, perdón, voy a dar cuenta de un escrito que ha llevado el día de hoy. A las dos y diez, ¿ya le han corrido traslado, doctora? Sí, efectivamente, señor juez. Es un escrito por el cual la defensa del señor Castillo cumple con informar una dirección, perdón, a contar un certificado domiciliar de una dirección jurada de la señora Flor Gómez Solano, quien se compromete a facilitar su domicilio para el inmueble, en caso de que se valíe la prisión preventiva. Se da cuenta, se tiene presente al momento de los argumentos sobre raíz. Doctora Mesa, eso es que son dos temas los que se va a tocar, pero ya los hechos, ya los conocemos, un breve resumen. Y todavía que es una revisión de oficio, que el juzgado por mandato de la ley está obligado, y convencional, ¿no? También está obligado a hacerlo cada seis meses. Entonces, ahí, quiero escuchar los argumentos de la fiscalía, y luego lo de la defensa. El tiempo que necesite, cuidando que no se extienda mucho. ¿De acuerdo? Sí, señor juez, como quiera que se trata uno de, por el delito de rebelión y otra organización criminal, vamos a tratar de hacerlo de manera sucinta. Muchas gracias, señor. Gracias a usted, doctora. Gracias. Bien, en todo caso, vamos a iniciar respecto de la investigación seguida contra Castillo Terrones por el delito de rebelión. Señor juez, tenemos que indicar al respecto que hacemos notar que la convocatoria a esta audiencia se ha dado sin cumplir el plazo de la revisión oficiosa, dado que no han transcurrido los seis meses, desde que se ha emitido la resolución que declara fundada, en parte, la prolongación de la medida coercitiva de prisión preventiva por su despacho el 3 de junio del año en curso, y que fue confirmada y ampliada, en todo caso, por los dieciocho meses por la Sala Penal de Apelaciones mediante resolución ciento noventa del dos mil veinticuatro de cinco de julio del dos mil veinticuatro. Lo que vendría en declarar improcedente. Sin embargo, efectivamente, puede también convocarse a la revisión en caso de que existiera alguna circunstancia que permite establecer la existencia de nuevas circunstancias que no se dieron al momento de la imposición de la medida. Por esa razón, tenemos que indicar al respecto lo siguiente. Como ya se ha dicho en sesión anterior, que, bueno, respecto de otro investigado, aun cuando no es en la misma carpeta fiscal, sin embargo, tenemos que decir que ya ha quedado zanjado en la jurisprudencia que en este caso lo que se pretende es una cesación de la prisión preventiva. Y ya respecto de este punto, ha quedado zanjado, decíamos, en la jurisprudencia nacional que efectivamente, para establecer o disponer el cese de la prisión preventiva, tienen que haber nuevos elementos de convicción que demuestren que no concurren los motivos que determinaron su imposición en aquel momento y resulta necesario sustituirla por otra medida menos restrictiva. Encontrándose habilitado, en todo caso, todas las partes procesales para presentar las pruebas o actos de investigación correspondientes que den cuenta de nuevos elementos de convicción para ser analizados en esta audiencia. Sin embargo, tenemos que decir que no se han actuado ningún elemento de convicción. ¿Y esto por qué? Porque efectivamente la investigación ya ha concluido el plazo. Estamos en este momento en la etapa intermedia, ya por concluir inclusive la etapa intermedia, y como ya hemos indicado también, mediante resolución de fecha 3 de junio del 2024, su despacho ha dispuesto a la prolongación de la medida coercitiva de prisión que ha sido confirmada y ampliada por la Sala Superior Penal, y en todo caso al respecto tenemos que indicar que no existen nuevos elementos de convicción porque no han sido actuadas ni durante la investigación preparatoria, y menos ahora porque estamos en etapa intermedia. Sin embargo, no ha cambiado, no ha variado ni los elementos de convicción, y por el contrario, se han permanecido en columnes, dado que nos encontramos con una sospecha suficiente al haber interpuesto lo presentado y el requerimiento acusatorio, en virtud del cual, como ya hemos indicado también, se viene realizando el control de acusación a cortas de ter concluir la misma. Por tanto, subsistiendo los graves y fundados elementos de convicción para estimar razonable la comisión del delito que se atribuye al investigado en este caso, el de rebelión, además, que no ha variado, existe la posibilidad de imponer más de los cinco años que precisa la ley y subsiste el peligrosismo por procesal, es decir, el peligro de fuga que se ha precisado en la resolución de apelación 190-2024, aludida, por tanto, los presupuestos analizados y que fundamentaron en su oportunidad la ampliación o la prórroga o prolongación de la prisión preventiva, no ha variado, no ha desaparecido ni se han desvirtuado. Y por el contrario, como ya hemos indicado, en todo caso, se han fortalecido que ha permitido el requerimiento de prisión. Existe entonces una sospecha suficiente que habilitó ese requerimiento de acusación y en virtud del cual se viene realizando el control de acusación que se ha iniciado todavía en el mes de mayo del año en curso, a puertas de concluir la misma. En tal sentido, este ministerio solicita que se declare la insubsistencia de presupuestos, perdón, la insubsistencia de nuevos elementos de convicción que pudieran haberse actuado con posterioridad a la emisión de la prórroga de la prisión preventiva y por tanto se solicita, se declare la subsistencia de los presupuestos que dieron lugar a la imposición de la medida de prisión preventiva contra el ahora acusado Pedro Castillo Terrones y en consecuencia infundado el cese de la prisión preventiva, el cese o la revisión de los presupuestos que determinaron la imposición de dicha medida. Muchas gracias, señor juez. Gracias, doctora. Doctor Medrano tiene el uso de la palabra. Muy agradecido, señor magistrado. La representante del Ministerio Público se ha abocado en señalar de que no hay nuevos elementos de convicción. Sin embargo, señor magistrado, cuando se hace un cese de prisión preventiva o en su defecto como ahora estamos frente a un caso de revisión de oficio que obviamente tiene los mismos presupuestos, no solo se analizan los nuevos elementos de convicción como sospecha, fundada y grave de vinculación delitiva, sino también, señor magistrado, se analiza los motivos de prisión. ¿Y cuáles son esos motivos de prisión? Es uno, la gravedad del delito y dos, la peligrosidad procesal. En este caso, señor magistrado, esta parte de las defensas técnicas señala que ya no existe la peligrosidad procesal. ¿Y por qué no la peligrosidad procesal? Porque, como recordaremos, señor magistrado, ya en una sesión anterior sobre el tema de prolongación de prisión preventiva, pues se anexó a ese expediente y está en el expediente que ahora es materia de evaluación, una carta de la Embajada de México en Perú, que ha sido remitido por relaciones exteriores de fecha del 18 de junio de 2024, en la cual la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos hace constar que no ha recibido solicitud alguna de asilo del presidente José Pedro Castillo Terrones. ¿Por qué es interesante esto, señor magistrado, y se requiere una revaluación de parte de su despacho? Porque recordaremos que la prisión preventiva se da por el peligrosismo procesal, porque el señor José Castillo Terrones, el día 7 de diciembre de 2022, supuestamente pretendía fugar a los Estados Mexicanos. Sin embargo, eso se decía porque había una carta de un abogado que había presentado y en la cual solicitaba asilo político. Eso ha sido desmentido a la fecha. Es decir, el peligrosismo procesal ha sido conjurado con dicha carta. Aparte de ello, señor magistrado, a la fecha se ha presentado una declaración jurada que ha sido suscrita por las personas de Flor Gómez Polano, quien tiene domicilio en la avenida 10 de junio 1020 del condominio Paseo San Martín, Torres 5, departamento 708 del distrito de San Martín de Porres, en la cual declara bajo juramento ser propietaria primero de ese terreno porque hay una constancia domiciliaria y a la vez se compromete en brindar ese domicilio o ese inmueble al señor José Pedro Castillo Terrones en caso de que obtuviera su libertad. Ahora, si bien es cierto, recientemente pues se ha modificado la ley contra la nueva ley 32.130 y modifica el numeral 4 del artículo 283 que es cesación de la prisión preventiva o de la comparecencia, dice que el juez tendrá en consideración adicionalmente las características personales del imputado. Y esas características personales del imputado, bueno, no sé tanto a qué se refiere esta ley, pero a criterio de la defensa estamos ante una persona que no tiene ni siquiera las posibilidades de acceder o de viajar a otro país. Dice, el tiempo transcurrido desde la privación de libertad y ya da más de 18 meses que está privado el señor Pedro Castillo Terrones, sin embargo ya nos vamos ahora con ampliación a 36 meses. Eso también debe ser materia de evaluación de parte de su despacho porque bajo el criterio que hay sospecha suficiente no podemos seguir manteniendo en prisión a una persona sin tener en cuenta este largo tiempo que obviamente no es imputable para él, no es su culpa estar ahí. El Estado lo puso ahí y por tanto el Estado debió haber acelerado los procesos para definir su situación jurídica pero no por el hecho que el Estado se demoró entonces también le demoramos una prisión preventiva y ahí viene lo que relativamente llega a el Estado de la causa y el Estado de la causa señor magistrado como bien lo ha dicho el Ministerio Público se encuentra en la etapa intermedia. Sin embargo este nuevo este artículo 283 ya ha modificado no nos da pues mayores luces para ver qué más podemos analizar para esta revisión de oficio que obviamente ancla en una cesación de prisión preventiva sin embargo reitero señor magistrado el presupuesto de motivos de prisión específicamente peligrosidad procesal a criterio de la defensa señor ya no existiría ¿por qué? porque ya se ha desvanecido se ha conjurado esa supuesta posibilidad de fuga del señor Pedro Castillo hacia los Estados mexicanos es más está ofreciendo documentación en la cual va a acreditar en caso de obtener su libertad permanecer en la ciudad de Lima a disposición del juzgado mientras dure la etapa intermedia y por qué no el juicio oral señor magistrado para terminar no sabemos si esto debe ser en materia de análisis de parte de su despacho decimos de que todo investigado tiene posibilidad de fugarse eso significa que el país es una coladera y las autoridades no tienen la suficiente capacidad para controlar sus fronteras creo que no estamos frente a eso señor magistrado estamos ante un estado que tiene la suficiente logística personal y capacidad para evitar que alguna persona que está con comparecencia pueda huir del país es decir si decimos que si Pedro Castillo se va a su casa con una comparecencia con restricciones se corre el riesgo que se fuge es lo que decimos pero cómo se va a fugar si para eso tenemos autoridades que controlan los aeropuertos las fronteras las embajadas obviamente el señor no se va a ir del país ¿no? y pensar lo contrario es decir que el estado no tiene capacidad para controlar sus fronteras sus aeropuertos sus terminales terrestres marítimos no tiene esa capacidad y cualquier persona puede fugarse señor magistrado esos son los criterios por los cuales señor magistrado debe pues declararse subsistente es decir existen nuevos nuevos elementos que pueden anclar en una cesación de la prisión preventiva y disponerse de su comparecencia con restricciones para el señor José Pedro Castillo Terrones gracias señor gracias doctor doctora Mesa tiene el uso de palabra para la reta gracias señor juez hemos escuchado lo advertido por la defensa técnica del señor Castillo Terrones y lo ha manifestado haciendo referencia a una constancia de la embajada de México que dice acompañado y en el que se estaría indicando que este señor nunca solicitó el asilo político no se olvide de que estamos en una audiencia en la que tiene que evaluarse nuevos elementos de convicción que se hubiesen actuado con posterioridad a la audiencia en la que se debatió o el cese o la prisión preventiva o como en este caso la prórroga de la prisión preventiva en efecto señor pues este documento al que hace referencia la defensa ha sido evaluado por la sala penal permanente al resolver el recurso de apelación ciento noventa dos mil veinticuatro supremo en el cuyo fundamento quinto ha señalado respecto de esa constancia que no es de recibo porque la solicitud de asilo del imputado y cualquier solicitud de asilo a su favor presentada por personas no autorizadas y en su forma en firma carecen de validez como solicitud para considerar otorgar dicho asilo no es pertinente o no es de recibo en efecto la forma y circunstancias de la detención en flagrancia lo expresado públicamente en esas fechas por el propio presidente de los estados unidos mexicanos y el documento referente al asilo que solicitó como ya se ha precisado en anteriores audiencias efectivamente dan cuenta que el peligro de fuga si estaba era latente y aún persiste y hasta acá este resumen informativo como siempre te invitamos a que te suscribas al canal actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte recuerda que la información es poder de antemano muchas gracias por tu atención y serás una próxima oportunidad hasta pronto